Bueno, empezamos acá. Tenemos Ace George vs Papaius. Bueno, Marth Falco. Marth Falco, yo creo que lo gana... Que está Ivan. Quizás que lo gana un poquito Marth. Por el tema de los... El tema que el Falco lo que quiere es tirar muchos láseres. Lo que tiene difícil el Marth es el Neutral, sin duda. Nada, ya empezamos. Sí, sí, ya hicimos el Hangover, no lo grabamos para... Vamos a ver que Sol Parker hace muchos lasers. Sí, encima él que es un Falco laser heavy. Así que va... Seguro que va a haber bastante lasers. Es muy Neutral heavy el Falco de George. Pero empieza con los combos. Muy bueno, es muy bueno el Aptil de Falco en especial para parar cuando cae Marth. Que es siempre donde lo querés, lo querés arriba o atrás. Está pasando mucho lo que dijimos. O sea, no vemos ningún crazy combo de Ace. Pero lo que vemos es que tiene la ventaja de porcentaje. Claro, siempre. Por ganar el Neutral tantas veces. Sí, ya lo ganó como cuatro veces. Pero bueno, le pudieron... Pero bueno, Marth tiene un speed power contra Falco muy grande. Sí, es verdad. Aparte es muy fácil de agarrearlo. Es debido a la recovery que tiene Falco. Muy bien, muy bueno. O sea, tuve en mente que estaba en más de 100%. Y dijo, bueno, si estoy en más de 100% hago normal gueta, voy a estar un rato más. Así que se anticipó. Me gustó mucho lo que hizo Papyrus. Si pegaba, no llegó con el rango porque podía pegar. Claro, sí. Y... Upper. Upper, bueno, pero buen... Downer. Y... Está haciendo también bastante Papyrus, que es Dash Dance Shield Stop Fair. Que también es bastante bueno. Sí, es muy bueno. Eh... Para... Como... Arreglarte en el medio. Es muy Pew Pew el Marth de Papyrus. Sí, puede ser. Para los Shield Stop. Porque Pew Pew es uno de los únicos Marths que usan mucho los Shield Stop. Mirá... No, no... No me había fijado, eh. Sí, eh... Tipo... Si no es el único... O sea, es de los... De los más... Top players. Es el que más lo usa, los Shield Stop. Claro. Bueno, ahora... Ahora sí está dominando más... Sí, la verdad. Muy cerebral. Sí, la verdad. Lo leímos todos. Es muy obvio. Así que la verdad. Estuvo súper bien. Sí, sí, sin duda. Bueno, bueno, Edge Guard y... Y no... No puede terminar. Yo pensé que iba a ir por el spot de Wansai B. Agarramos Dead. Muy buen edge. Muy buen edge. Otro stand in there for good measure. Y bueno... Down smash. Sí, siempre. Rolling to down smash. Siempre. True combo. Pero bueno, acá quizás se termine. Sí, se termina. Sí, se termina. Más láseres. Más láseres. Sí, más láseres. Y cuando se la aprovecha con Faire, tratar de hacerle Trumps cancel. Buen actin para parar. Me gusta la idea de allí. ¿Forward Smash? No. Sí, le están faltando láseres. Eh... Puede ser. No... Está dando la posibilidad... De moverse mucho. De moverse mucho. Exactamente. Sí, sí. Uh... Pero bueno, justito. ¿Se veíte? ¡Oh! ¡Oh! ¡Custom combos! Sacuidad! Está muy feliz. ¿Que? Y, a ver... Esquart, no... No puede... Buen spot opos. Se anticipa al apt-ilt dijo... Mejor tiros spot opos rápido. No sé si son los nervios o qué. Pero... Eh... Está... Está quedando mucho shine. Claro, puede ser. Eh... No, no está, sí. Está ligando bien, viste? Claro, sí. no son muy rápidos es verdad algo muy bueno contra contra mar también cuando aprovecha con fer y eso es hacerle grunge cancel y punillarle en landing o lo que hace después si por ejemplo vos en las es pero un cancel 23 veces y después de cada una se hace o web y dashback o dashback le vas a punir el dashback porque no llegas sino y es bastante bueno pero bueno bien en el mismo modo que una pelea tras el estado la forma de reír de la forma más en el aire es claro no es otro no sé nada no todo bien me parece que no hay cuando uno de los fondos si no fue acá pero hoy día y valen en el peir si no sea para adentro estaba muerto seguro será o que en combo o por las más buenos y pero pero más todo peleado yo creo que ahora con el counter px y se tiene confianza de que es su counter piki y que y que está confiado en su counter picle le va a poder a poder ganar el game y lo mandó de nuevo a battlefield esto esto es una es como una indicación de que el stage no era el problema y que te puedo ganar acá porque a mí no me guste el tema de dreamland es que a uno también le gusta dreamland de contrabart porque te tarda de agarrar una marteritis que le empiezan a dolerlos de una forma increíble pero mar le puede hacer es verdad al al recovery de falco también no además no igual pero sin embargo le está costando a jorge a tirar láseres porque hasta el momento que empieza a tirar láseres ya lo tiene a papá iris encima claro lo tiene encima entonces quizás un poquito más despacio vendría muy bien claro sí sí sin duda pero bueno vamos a ver a ver el game pasado lo podría haber ganado tranquilamente claro sí pero creo que en un stage como dreamland se puede ganar un poco más cómodo tiene más más tarde porque ahí hay una cuenta que son de estos tríos ah no espera el de los tríos puede haber sido bañada también así que está bien si Dreamland está bañada que seguramente está bañada no sé si si se haga como igual Pokémon también tiene mucho espacio más o menos ah ya dan tres meses sí porque la del game anterior la última del game anterior también fue hace tema de Pokémon que son muy buenas las transformaciones son buenas las transformaciones el tema es el neutral el neutral Pokémon como que le jode un toque el no tener top platform y como que tenés que jugar bastante en el piso y también puede joder puede joder amar también porque si si sos capaz de llenarlo de lasers les llena de el fotón en la cara no no se va a poder mover y pero bueno es un chingrado consigo 80% si también estuvo bien quizás podría haber hecho en vez de tratar de hacer es la idea de hacer directamente de aire la plataforma George es verdad porque a mi me gusta igual con Falco el 0% si haces di back no te pueden chingravear ah mira estamos muy pesados parece a Foxy pero Falco no entonces puede hacer de eso porque es más pesado y aparte yo creo que igual di behind está bien porque como no estamos en QCF pueden grabar el dashback también si y es una reducida bueno ponte ahí en el downer si lo hace un poquito más para adentro siga se comió otro seguro pero bueno me gustaría también quizás ver por parte de Aze slide-offs ahí recién es simplemente mantener para abajo el sistic tiene salto muy bien muy justito eh todo re bien impresionante y ahora está dando la martiri y al Falco si si me falco tritis me falco tritis me falco tritis puede ser esta la última stock de George en Winners en Argentina en Argentina efectivamente George estamos estrenando se va nuestro compañero Aze a los buen backer bien buen backer estuvo muy bien en misa porque George estuvo agarrando el leds todo el tiempo claro pero Ramayu dijo bueno va a agarrar el leds de nuevo claro tiró a Eru y George lo esperó claro si estuvo muy bien uuuh tenemos a Zane no 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 para 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 ya trata trata de no una pequeña smirk trata de 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 stylear pero bueno si Faire es suficiente para terminar muy bien muy bien me gustó que no fue para el downer si no fue el downer eso es respeto se dio cuenta que antes que antes les faltó un poquito el respeto pero bueno muy bien 2-0 para Aze y nada acá acá cortamos gracias 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 Gracias.